La firma de mi Santo Padre de vida Conseguí su firma en un documento que él firmó cuando tendría edad para entrar al ejército Y entonces la pude extraer y digitalizar Puerto Rico 2010 Puerto Rico 2010 Puerto Rico 2010 La visión musical más de avanzada Este señor Tú sabes que estoy leyendo Miren para acá Mira Fran cuando vas para allá Estoy leyendo un libro que se llama Prohibido Cantar Te lo iba a decir allí Prohibido Cantar Tu mamá y yo estamos Estás Danielle Roxana No, no, no te puedo Sí, 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 sí No, 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 no Perdón A ver, perdón Perdón Paule, perdón Perón Minus Cierru, perdón ING Ferran Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor. Cambia, 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 todo cambia. ¡Aplausos! 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 Tenemos gente hermosa, tenemos compañeros de la prensa, tenemos a Rosalba Rolón de PRTT y Freores. Un aplauso para ella. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se llama Aynandra Gamos por aquí también, que ahorita va a estar compartiendo con ustedes. Un aplauso también para ella. Nuestro gran músico y productor, Fran Ferrer. ¡Aplausos! Y obviamente, todos ustedes. Y según ustedes, pues no habría presentación esta noche. Hoy, nos presenta su más reciente libro, El secreto de mi padre. El secreto de mi padre es una biografía contada utilizando técnicas literarias, con una multiplicidad de voces narrativas sobre un humilde campesino que se apresta a cumplir solamente 109 años. El 20 de junio, el 20 de junio, es un chame. Don Silberio Pérez Rosado, nació el 20 de junio de 1914. El autor de la biografía es Silberio Pérez, como hemos dicho, y es uno de los 14 hijos de Don Silberio. Para la cual, hizo una exhaustiva investigación en la genealogía familiar y de la ADN del protagonista Don Silberio. Don Silberio, que como muchos sabrán, especialmente si estuvieron durante la pandemia siguiendo los podcasts de Silberio, se convirtió en un personaje de interés en las redes sociales desde la celebración de su centenaria por su vitalidad, gran sentido de humor, apego a nuestras tradiciones y el creciedumbre. El año previo a la publicación, siempre en todo, craniotomías, dos operaciones diferentes de cadera y, lamentablemente, la muerte de su esposa cuando estuvo casada por 67 años. El secreto de mi padre, trata de descifrar la suma de cualidades y circunstancias que hacen que una persona de su edad quiera seguir viviendo al máximo. Y nosotros queremos que Silberio siga viviendo al máximo. Muchas gracias. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un buen día! A Nueva York, al área donde los puertorriqueños y los latinos pululamos, es como si fuera un regreso a casa. Y aquí uno de inmediato se conecta con personas que tienen un significado muy importante en la vida de uno. Y antes de proceder a la presentación del libro, pues me gustaría decirles que parte de ese sentirme a casa, en casa, aquí, hoy, tiene que ver con el encuentro con gente muy querida y hasta familiar. Por ahí está Alejandro Albuona, quien es una persona también que trabaja en el arte, en el arte de la animación, y que lo conocí desde niño, cuando peleaba con mi hija Andrea, como primos, allí en el mismo edificio donde vivíamos. Y hoy, y vuelvo a ver, después de mucho tiempo, y me da la noticia que hace que yo reflexione sobre mi edad, me dice, tengo 43 años, y lo vi como niño, el impacto es para mí, no es para Dios. De la misma forma, brincando así en el tiempo, me encuentro con Frank Ferrer, el señor Frank Ferrer, una de las personas que más admiro por la visión que tuvo en un momento determinado de hacer música para un Puerto Rico desde los 70, que lo visualizaba en el 2010, Puerto Rico 2010 se llamaba Tu Producción, y Frank realmente ha hecho unas aportaciones extraordinarias a la cultura puertorriqueña y al mundo del espectáculo. Yo estoy leyendo un libro de muchos que leo todas las noches, y hay un libro que se llama Prohibido Cantar, y es un libro sumamente revelador, porque es una investigación de especie doctoral, de un amor, sobre todo el proceso de carpeteo que se llevó a cabo en Puerto Rico, desde tan temprano como en los años 40, pero se intensifica en los años 70. Y en ese libro, los investigadores de aquel momento llegaban al ridículo de hacerle carpetas a canciones, y entonces cada vez que se mencionaba tal canción, pues se hacía referencia al número de carpetas que el agente secreto había capturado. Pues en muchas de esas páginas está Frank Ferrer, tenemos el honor de estar ahí en innumerables esas páginas. Y esta noche, pues queremos presentar como muy bien, digo Luis, este libro que para mí ha sido, de los 17 libros que yo he publicado, el que más ha requerido de mí. Y ya después, las compañeras presentadoras tendrán la oportunidad de preguntarme por qué, pero ha requerido de mí un esfuerzo emocional que ninguno de nosotros había requerido, incluyendo el que pretende ser mi autobiografía de Solomento Malcuento de este cuento. Por lo tanto, yo he invitado a que me ayuden a presentar este libro a dos personas que también tienen una íntima relación conmigo. Rosalba Rolón, teatrera, persona que vino a Nueva York y se ha insertado como gestora cultural extraordinaria. Pues yo la conocí como coreógrafa del grupo Viva la Gente. Coreógrafa del grupo Viva la Gente. Donde quiera que yo voy, Rosalba. Y canto la canción Viva la Gente. Yo veo a la gente haciendo los movimientos. Y yo recuerdo esos movimientos nos los enseñó Rosalba. Pues yo he querido que Rosalba Rolón esté junto conmigo en la presentación de este libro y que esté también, representando a otra generación, Alejandra Ramos, quien es dramaturga, teatrera también, y que es hermana de mis hijos mayores, porque es hija de mi primera esposa, de Roxana, con quien aparezco en todas esas carpetas cantando canciones de protestas de los años 70. Así que, Rosalba y Alejandra, pasen por acá, porque necesito de la ayuda de ustedes para poder presentar este libro y que es mejor que con ustedes que son parte de mi vida y de mi historia. Así que, adelante, Alejandra y Rosalba. Incluyendo. Bueno, primero, Silberio, gracias. Gracias. Para mí, no solamente es un honor estar aquí por ti, por tu creación de tantas otras, pero también que me hayas encantado con esta gran mujer que además es mi mentora. Así la considero. Así que, muchísimas gracias por eso. Tengo muchas amigas preciosas, familiares, pero quisiera leer algo que escribí tan pronto termine de leer el libro. El secreto de mi padre es un hermoso tributo y cálido homenaje a la vida. El amor es un múltiples bachetas. El amor, que bien entendido y cuidado, es capaz de romper banderas, abrir caminos, repartir sonrisas y permitir las lágrimas cuando sean necesarias. Cuatro cualidades y valores resonaron en mi ser, después de leer este libro. Y no solo resonaron, sino que gracias al ingenioso escrito y sabia excepción lingüística, pude sentirlos y experimentarlos física y emocionalmente. Valencia, fuerza, vulnerabilidad y lengua. Esta joven, Alejandra, imagínenselo. Yo, yo, somos amigos desde... ¿Usted tiene un grado o algo así? Bueno, ¿tú está más un grado más arriba que él? Me brincaron. Y las etapas de la vida las hemos pasado juntos, aunque estemos lejos. Sí. Y en una de esas etapas, por supuesto, en las actividades de hermosos hijos e hijas, Mariel hizo el papel de mi hija en una película, Los dos mundos de Angelita. Qué maravilla que la hija de Ciberio haya sido mi hija también en ese momento. Con otras hijas que se agregan en este mundo. Así que, pasa mucho tiempo después y me encuentro en la plaza de Colón, en San Juan. Y voy cargando mi niña de unos meses. Y veo a la madre de Alejandra, que fue mi amiga desde la juventud, desde también. ¿Verdad? Es por la supervivencia. Primer año de la universidad. Con nuestras dos bebés, sabíamos que habíamos acabado de parir las dos. Pero no nos habíamos percatado que se llevan catorce horas. Alejandra y mi hija. Guau. Guau. Y desde entonces las dos son inseparables. Las dos se reencuentran. Y así lo dan los regalos en la vida. Oye, tengo que decir que reviví un momento importante en la vida de tu hermana, Alejandra. En la vida de nosotros. Y es que, me parece ver la imagen de nosotros grabando. Allá va. No recuerdo dónde fue la grabación de la película Los dos inimbursos. No, pero acá. En Nueva York. 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 Una mano Ariel. Que tenía 9 años, hacía de esta niña y que traen los padres, a Estados Unidos. Y él recuerda que ella juzgaba de qué era de encontrar como una chacón. y en una cosa como que surrealista no sé si te recuerdas Rosalba o hacías de su mamá y la niña tenía que llorar en un momento determinado y la directora quería que ella llorara y Mariel a sus nueve años decía yo no creo que el personaje en este escenario le va a llorar y entonces la directora le monta un ple ple la regaña y que se yo para que llorara y hace que la niña llore y graba en el momento que ella está llorando y eso molestó aún más a Mariel y le dijo delante de mí y delante de esto a la directora yo cuando sea grande voy a ser directora de cine para no hacer lo que usted hizo conmigo ahora y hoy día Mariel directora de cine llegó a la pantalla de la realidad de Rita Moreno acaba de hacer un documental extraordinario que deberán tratar de traerlo acá para que lo vean se llama San Juan más allá de las murallas y entonces de pronto vi esa escena cruciendo a la mamá de María en esa afirmación y entonces ver aquí a Alejandro que no había nacido un par de tiempo y ¿cuántas conexiones existen en la vida en el libro? esa es una pregunta que fue de parte de los retos que significó escribir este libro yo no quería hacer una biografía normal como todo el mundo dice que nació tal día y hizo tal y tal cosa porque la idea de mi papá no era resaltar pues ni un este político famoso ni ni un patriarcado sino que era un ser humano unir y entonces yo no me quería adjudicar el derecho de yo solo contar la historia de mi papá y entonces ¿cómo hago si soy el que la voy a escribir? ¿cómo me distancio a la misma vez de ser el que escribe y el que habla? y entonces recurro a la soledad en el primer párrafo que ustedes leen al narrador omnisciente que no soy yo es el narrador que escoge el autor para que pueda penetrar en el pensamiento de de papi y que pueda fluir con él hacia el pasado que era tan necesario porque ese pasado que se narra de él que vive una experiencia de la muerte de su primera esposa mientras en Puerto Rico están ocurriendo unos sucesos históricos que también aprovecho y en cierta forma dejo saber que hay una historia la historia que se nos cuenta y hay una historia cotidiana del hombre de a pie que es tan importante como la otra mientras mi papá se enfrentaba a la muerte de su primera esposa al parir un hijo mi hermano Abraham que ya tiene 82 años submarinos nazis bloqueaban en cierta forma los suministros de alimento para la isla y esa historia estaba sucediendo pero a mi papá la historia que le importaba era resolver el llevar a su esposa en una hamaca al sitio más cercano donde una ambulancia pudiese llevarla al hospital entonces todas esas cosas requerían no de mi narración sino de una voz narrativa que me lo me lo ha dado pues el estudio de la literatura y yo estudio literatura cuando ya escribo llevo escribiendo 10 libros y la gente le da con decirme escritor y yo no me sentía merecedor del título de escritor porque no había estudiado eso y entonces a los 65 años fue Jessica que Jessica y yo decidimos para calmar esa inquietud que yo tenía hacer una maestría en creación literaria y por dos años someterme intensamente al proceso de leer literatura de escribir y de hacer una tesis de maestría que fue la novela y de ahí adelante me sentí un poco más cómodo con eso pero no he cesado de buscar allí en la mesa también está un libro que se llama Viajes Palabras y Valas que ya es un proyecto literario de cuatro cuentos sobre asuntos históricos en Puerto Rico pero yo también necesitaba que mis hermanos que cuidaban a mi papá también tuviesen una voz y y hacerlo esa transición a la voz de cada uno de esos hermanos que narra algún momento importante de eso que sucedió también era un reto como sin decirlo le doy paso a esa voz y por eso digo que fue un reto muy grande muy grande el escribir este libro pero también de mucha satisfacción de verdad que me siento bien satisfecho de haber podido enfrentarlo de esa forma Silberio ¿cómo tú te sientes llamándote Silberio que te llaman igual que tu papá ¿eso ha tenido algún peso en ti si alguno? Sí ¿cuál fue el proceso que eso que empezó que hubo ese proceso de escritura para ver Silberio? Primero te debo contar que como me llamaba Silberio pues soy junior para la familia yo soy junior y yo crecí a los 2, 3, 4, 5, 6 años pues yo era junior y voy a primer grado y la maestra dice el primer día ¿podrías decir los nombres de ustedes para que aprendan desde hoy a decir presente alto y fuerte? y ella empieza a leer y dice Silberio Pérez y yo digo mira hay una niña que se llama como para ti me quedo así y ella se me acerca y me dice ¿usted cómo se llama? Junior Junior Pérez pues déjenme aprovechar dice la maestra para explicarle a todos que se le llama Junior a la persona que se llama igual que su papá por lo tanto usted se llama Silberio Pérez yo quedé en shock porque Silberio para mí no era un nombre para un niño un nombre demasiado grande para un niño entonces lo que me acabó de matar fue cuando llego a casa todavía en shock y le digo mami la maestra dice que yo me llamo Silberio y mami hizo una pausa que a mí me mató como que ah sí ahora que lo dice es verdad entonces ya después cada vez que yo decía mi nombre me recordaban la canción de el paso doble de Silberio Pérez de Justís Lara que se me dedica a un toreo mexicano y entonces cada vez que yo decía el nombre me echaba Silberio Silberio Pérez también todas las mujeres decían la canción nada más alejado de mi vida ¿podría relacionarse ahora mismo con este libro tan importante que creo yo también para las nuevas generaciones? se ha hablado se ha hablado mucho de de la depresión en los jóvenes y creo que la vida de mi papá es un campo a la vida es el no rendirse el encontrarle siempre alegría a las circunstancias más difíciles y uno de los secretos de mi padre es alegría de vivir exprimir la vida sacarle el jugo todos pensábamos y lo van a leer en el libro que cuando Mami muriera por ahí mismo se iba a ir estábamos todos preparados para eso ya leerán lo que pasó en el momento en que Mami murió y que actitud desarrolló mi padre ante esa pérdida increíble para él y yo creo que hay una lección la otra lección es que en muchas ocasiones nuestros jóvenes dada la tecnología vivir se vive un poco desconectado de nuestro entorno del momento presente pero conectados al mundo y entonces el el capítulo dedicado a la genealogía familiar tiene la intención de crear en el lector la curiosidad de ¿de dónde vengo? qué tal si yo decido treparme por ese árbol genealógico y ver qué pasó con mis antepasados yo les aseguro que todos y cada uno de nosotros tenemos una fascinante historia que descubrir a través de la genealogía y a través del análisis del DNA ambas cosas se las hice mi papá y eso como apuntaba Rosalba con respecto a la ciencia no tiene edad en términos de esa curiosidad de de dónde vengo de dónde viene esa raíz mía me recuerda a algo que dijo Sergio Arano Junior un artista mexicano un cantante mexicano que cuando todo lo de la humectud le hago la pregunta ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿habrá Alejandra yo tengo que ir a decir que cuando tú no habías nacido tu madre y yo cantábamos por ahí éramos parte del movimiento de la nueva canción y entonces como tu madre nació en Oaxaca y jugamos a nosotros nos guiamos y cantábamos esta canción que traigo de Dicatán que decide lo que hacíamos Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida Pobre del cantor que odia la historia lo borre sin la gloria de haber tocado espinas Pobre del cantor que no se alce y sigue hacia adelante con más canto y más vida Pobre del cantor que no se halle de tener bien seguro su proceder con todos Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarras y lodos Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida eso era tu madre conmigo en los años 70 eso hacía y entonces no hay lugar que yo vaya a cantar donde la gente no se sepa oye a la gente y yo le quiero dedicar y cantárselo de frente vamos a cantar los otros y tú que no se lo sabe esta mañana de paseo con la gente me encontré al lechero y al cantero y al policía salude detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera las vi viva viva la gente la gente la gente donde quiera que vas viva la gente son los que nos gusta más con más gente a favor de gente y cada pueblo de nación habría menos gente difícil y más gente con corazón gente de la ciudad y del interior como un gran ejército buscando un mundo mejor si buscas en la gente te seguro encontrarás que las cosas son importantes oye pero la gente no es viva la gente y pasan donde quiera que donde quiera que viva la gente solo que nos gusta más con más gente a favor de gente y cada pueblo de nación habría menos gente difícil y más gente con corazón habría menos este difícil y más gente con corazón sí señor pero oigan esto gracias a la de una gente y esto yo lo cuento en el solo cuento que te cuento este que se se agotó ese ese libro Fran en ese libro yo cuento que yo vengo de Mayagüez a estar estudiando ingeniería llego a casa de mi mamá y mi papá de las pocas veces que podía venir y de pronto papi con una sonrisa me señala a la barriga de mami orgulloso y yo no sí venía mi hermano número 13 y él estaba orgullosísimo de eso y entonces ante ese hecho uno puede hacer una de dos cosas o deprimirse o inspirarse porque mientras yo estaba en mi casa y venía de Mayagüez el reguero de niños que había en mi casa de mis hermanos era una cosa impresionante mami los mantenía a raya para que yo pudiese estudiar porque yo era el mayor que estaba estudiando en Mayagüez etc y entonces me trae la noticia de que mami tercita de nuevo 1969 yo estoy en todo su apoyo en vivo a la gente y eso me inspiró a mi primera composición la primera composición musical la hice producto de ese hecho Rosalba sabe la canción muchos de ustedes la han cantado en sus respectivas iglesias pero no saben que composición mía es la que dice la familia es una institución donde el individuo toma formación y si no formamos un mejor hogar más llorando puede nuestra sociedad donde existe el amor gente unida llana familias de mi Puerto Rico un anser en la moradio familias de mi Puerto Rico un anser en la moradio amor a dios amor a dios amor a dios amor a dios la canción es más larga porque me da gracia porque acaba de estar una persona que vive aquí que que oye el cantigo que estamos haciendo entró por allí y siguió para su casa y miró como que viajado en lo que han puesto este sitio de arte en una iglesia donde hay un tipo ahí cantando con una congregación lo que falta es que pasemos el sombrero ahorita a la colecta bueno lo de oro pues la poesía lírica de aquel momento él hace el estilo de poesía que le desarrolla una estructura sumamente estricta y retante y el tercero tienen que rimar entre sí con una rima diferente seis, siete y diez tienen una tercera rima y ocho y nueve tienen que rimar entre sí de una forma diferente y la rima tiene que ser consonante ¿qué quiere decir eso? que después de la última sílaba acentuada letra y vocal y consonante tienen que ser exactamente igual esa poesía difícil que se inventa don Vicente Espinel llega a Puerto Rico y el íbaro la incorpora a su quehacer y la hace poesía popular cuidando la estructura exactamente como don Vicente Espinel y se le llama la décima Espinela y entonces pues yo quisiera terminar con una décima que recojan el espíritu de esto las hice ahorita El barrio del Mamé de mi pueblo de Guayná esta tertulia ahora acabo sintiéndome como un rey nunca pensé que un batre en este sitio hallaría que una vida sentiría maravillosa de un sueño donde haya un puertorriqueño se encuentra la patria mía hoy ha sido la primera presentación de este libro en cuya páginas libro de una emoción verdadera Alejandra que en unión la miseria que en la salva se uniría le afirma le afirmando una verdad que en esta complicidad se expresa la patria mía abneris por tu entusiasmo mi amor esto se logró agradecido estoy yo y en mi décima se lo plasmo mi pueblo mi pueblo que en un marasmo confundido suele estar mas cuando le toca actuar se lanza y bravo se atreve verano del 19 no debemos olvidar que no sea una semana en que juntos celebremos que buscando siempre estemos aquello que nos hermana de la nación borincana que no quepa duda alguna que la ocasión sea oportuna para con el verso en mar digamos soy borincano aunque la sierra es la luna para con el verso en mar digamos soy borincano aunque naciera en la luna gracias muchas gracias Silverio gracias a todos ustedes por estar aquí por favor compren el libro regáleselo a su hijo a su nieto a su sobrino a ese niño que usted se convirtió en esa figura paternal sin ser su padre esto que se inventaron multipliquenlo por dos y nos vemos el jueves en el sea chau chau Gracias.